Este 25 de noviembre, una de las cosas que se hacen es este acto en el que el Ayuntamiento de Alcañiz colabora con la comarca del Bajo Aragón. Durante todo este mes de noviembre ha estado haciendo talleres de arte, terapia y empoderamiento de la mujer rural y hoy en el acto que se hace en los distintos municipios como Alcañiz se exponían todos los trabajos que se han hecho en esos talleres y además el Conservatorio Profesional de aquí de Alcañiz ha querido también colaborar, entonces han venido cinco músicos y músicas para participar también en este acto y se ha leído el manifiesto que se lee en todos los pueblos. Desde luego es uno de nuestros compromisos trabajar y participar en políticas activas de igualdad. Uno de los actos es este, a las ocho y media en el Teatro Municipal hay una obra de teatro junto con el Departamento de Cultura que se llama Espérame en el Cielo. El sábado se hicieron cuentos infantiles en el Centro Joven también relacionados con la violencia machista y durante el mes de diciembre también va a haber diferentes actos que se irán presentando así como lo tengamos cerrado con día, día más o menos lo tenemos pero con hora exacta. Hoy, el 25 de noviembre, conmemoramos nuevamente el Día Internacional de la Milenación de la Violencia de Cultura Mejor. Quiero aclarar que no es algo espontáneo y que suceda porque sí, sino que surge a raíz de una celebración que se hace por el asesinato de las Tres Hermanas Miranbel y a partir de ahí, más tarde lo retoma la ONU en el 1999 y la ONU invita a todos los estados y a todas las organizaciones sociales internacionales a desarrollar esta jornada de denuncia contra esta violencia de género. Es importante aclararlo porque se escuchan muchas cosas por ahí, que es un invento de las feministas, que es un invento de las feminazis, que si este tipo de comentarios que hay que cortarlos ya de raíz. Es una decisión que toma la ONU y la toma por un problema mundial, porque no es una cosa que solo suceda aquí en Alcaniz o que suceda en España, sino que es un tema mundial donde todos los países se ponen de acuerdo para denominar de alguna manera a un delito que se comete constantemente, que es esta violencia contra las mujeres y las niñas, y por eso se le llama violencia de género. Gracias. 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 Gracias.